Y aquí tenéis una muestra del gameplay que se ha mostrado de Assassin's Creed Syndicate. Tampoco ha sido mucho porque ha sido una presentación de apenas 20 minutos de duración en la suma de sus trailers, las informaciones sobre los personajes, un protagonista al que le quieren dar muchísima más personalidad que en otras entregas. Recordemos que las últimas entregas de Assassin's Creed, pues precisamente no han terminado de trabajar bien lo que es la personalidad del protagonista. No, en esta ocasión sí que quieren hacerlo y además encontramos con personajes muy importantes en el elenco. Acordaos de ese personaje femenino que se decía que iba a ser como el protagonista dual junto a este protagonista masculino. Bueno, pues no sé si así o no, pero desde luego va a tener mucha importancia. Se trata de la hermana del personaje. Hay que decir que las primeras reacciones de los usuarios asistiendo a lo que ha sido esta presentación han sido muy buenas. Una pinta brutal, comentarios así, es como se decía, los carros, los carruajes, la verdad es que han gustado muchísimo y la verdad es que las persecuciones que se han podido ver en el gameplay yo creo que van a llenar de hype a más de uno. El gancho, algo muy original que se va a empezar a utilizar en esta ocasión, algo que le añade mucha más, digamos, dinámica a la hora de jugar a este nuevo Assassin's Creed y a la hora de interactuar con los diferentes edificios de una forma diferente. En el parkour vamos a tener mucha más ventaja ahora, ya lo sabéis, vamos a poder además utilizar los carruajes y los carruajes, por cierto, también se ha mencionado que los vais a poder utilizar para esconderos de algunos enemigos. Yo creo que, repito, la ambientación es algo esencial en la saga Assassin's Creed y creo que en esta ocasión con esta Londres victoriana lo están consiguiendo. Creo que no es fácil, precisamente, lo que habrá que ver es cómo se comporta el título. Tenemos que ver gameplays más largos, la verdad es que esto que se ha mostrado ha sido cortito y hay que estar muy pendientes a más informaciones porque ya os digo que todo esto ha sido muy rápido, ha ido muy deprisa, pero simplemente prestar atención a las diferentes imágenes, las peleas entre bandas que también se han podido ver en gameplays han sido, la verdad, bastante chulas. También dicen que hay que tener, digamos, más capacidad de reacción en esta ocasión con el personaje a la hora del desarrollo de estas diferentes batallas entre bandas, peleas entre bandas. Las armas y sus modificaciones no han defraudado hasta el momento por lo que se ha ido mostrando, pero repito que todo esto hay que probarlo de primera mano o al menos ver gameplays más largos. Desde luego, es la Inglaterra de esa época victoriana, lo que ya sabíamos que íbamos a ver en esta presentación de Assassin's Creed Syndicate, que ya sabéis que hasta hace poco se ha conocido como Assassin's Creed Victory, pero bueno, ya tenéis el nombre confirmado, ya tenéis confirmado que este título va a salir a la venta el próximo 23 de octubre en PlayStation 4 y Xbox One. En otoño saldrá en PC, pero sin fecha confirmada y seguramente en este E3 sea uno de los verdaderos protagonistas de algunas de las conferencias, tanto de Xbox, de Sony como de Microsoft y, por supuesto, de la conferencia de Ubisoft. O sea que ahí vamos a hartarnos, yo creo, de ver imágenes de Assassin's Creed. Ahí tenéis las primeras, primer gameplay, primer tráiler, el otro teaser tráiler. Y la verdad es que, bueno, pues repito que ha estado bastante bien y ha dejado buen sabor de boca en la primera presentación de este Assassin's Creed Syndicate. Also new to our game is the ability to use the environment to take out your enemies. Another one of our allies is in trouble. Let's take care of it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Gracias por ver el video. 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 Her rule of the borough has been one of cruelty and suffering. We need to take her out once and for all. Let's go. We need to take her out once and for all. We need to take her out once and for all. We need to take her out once and for all. Jacob feels right at home in these fights, thanks to our new fighting system, as it is faster and more responsive than ever before. Ladies and gentlemen, we are jaker than Evie pride. And as of this moment, you'll work for us.